Un cordial saludo, estamos aquí para la sustentación del informe final de formulación y evaluación de proyectos. Los integrantes del grupo Gloria Martínez, Joaquín Alberto Santa María, Julio César Pérez, Lady Viviano Ochoa y quien les habla María del Pilar Gómez. Nuestro proyecto consiste en el cultivo de tomate bajo invernadero. Para eso vamos a hablar de la presentación del producto o servicio. El tomate es el fruto de la planta conocida como tomatera nativa del continente americano. Antes de madurar presenta la piel de color verde y pasa con el tiempo a ser roja. Se caracteriza por su pulpa, semilla y su jugo. Es valorado en la alimentación. Su componente principal es el agua y los carbohidratos. En el análisis de la demanda, el tomate es uno de los alimentos más consumidos y con gran importancia económica y comercial en el país y el mundo. Su demanda aumenta continuamente y con ella su cultivo de producción y comercio. Para el análisis de ella se hizo un sondeo a nivel general, puesto que es distribuidora a nivel nacional e internacional, donde la mayoría de la población elabora productos a nivel del tomate. En el análisis de la oferta, el producto del tomate no depende de otro insumo, ya que es un producto fresco sin procesos agroindustriales. El logro más importante del proyecto es bajo el sistema invernadero que se ofrece la posibilidad de programar la producción y disminuir los efectos de las enfermedades. La oferta del producto es suficiente para satisfacer la demanda del mercado y los canales de comercialización. Los productores son los encargados de la producción, la recolección, la clasificación y posteriormente entregados a los comerciantes. Los intermediarios, el productor será entregado de forma directa a los comerciantes o intermediarios quienes recogerán el producto en el lugar de producción y el consumidor podrá adquirir el producto en el mercado para su consumo. En cuanto al estudio técnico, administrativo y legal, la actividad empresarial cuenta con transformaciones, circulación y administración o custodia de bienes y para la prestación de servicio cuenta con registro mercantil, libros y archivos determinados por la cámara de comercio. Finalmente se muestra el aspecto legal, físico, laboral y ecológico que debe tener en cuenta toda organización para iniciar una operación. La localización del proyecto se lleva a cabo en el municipio de Molagavita, Santander, en la vereda El Potrero Grande, a 40 minutos de la cabecera municipal con vías de acceso para el desarrollo del proyecto. Los costos y suministros dependen de obtener un producto que cumpla con la expectativa de los clientes y de los consumidores. Ya se cuenta con el terreno apropiado para dar inicio a la creación del hibernadero. El proceso de producción, el tomate es una hortaliza de clima cálido, siendo uno de los principales cultivos agrícolas, lo que implica su importancia económica. La duración de cada etapa de desarrollo es de 1 a 100 días, teniendo en cuenta la maduración del tomate depende del tipo de tomate sembrado. En cuanto al aspecto legal, tenemos que para esto es necesario contar con los profesionales que ofrecen el mejor desarrollo y se encarga de tramitar necesariamente para todos estar al día. Estudio financiero del proyecto. Inversión. La inversión está representada por el capital de trabajo que necesita la sociedad para operar un ciclo productivo. Hay que tener las siguientes consideraciones. Ciclo productivo. Se establece que la producción será en promedio de seis semanas, es decir, 42 calendarios. Esto nos permite calcular que se generarán alrededor de nueve ciclos productivos por año. Producción por ciclo. Teniendo en cuenta que la plantación contará con un total de 8.000 unidades y que una planta produce en total 8 kilos de tomate y la misma se genera un desperdicio o pérdida de un kilo, se puede calcular que la producción total por ciclo será de 56.000 kilos. Materias primas por ciclo. La plantación contará con un total de 8.000 unidades. Se calcula operar un ciclo. Se necesitan 25.872.422. Teniendo en cuenta que cada ciclo de 42 días, se calcula operar un ciclo. Se necesita 25.872.422. Teniendo en cuenta que cada ciclo de 42 días, se puede inferir en cuenta que cada ciclo de 40 días, se puede inferir en un mes, 30 días, la inversión será de 18.480.302. Necesidades de capital para mantener el cultivo en condiciones óptimas. Se realiza la inversión en la construcción de invernadero y su sistema de riego es por valor de 45 millones. asesorías y constitución legal. El valor en las asesorías legales, jurídicas y para la constitución de la empresa es de 6 millones 253 mil 500. Los cuales contemplan la asesoría jurídica y contable, registro de marca ante la CIC, registro de la empresa ante CIC y entidades gubernamentales. Total de la inversión. De acuerdo a las anteriores consideraciones, se estableció que se financiará la operación del primer año de operación, teniendo en cuenta que un año tiene 365 días y cada ciclo de 42 días. Se logró calcular que se necesitará la inversión en promedio para 8 ciclos productivos, de acuerdo pues a los siguientes criterios. Las asesorías y la constitución legal, que tiene una única inversión al iniciar la operación de la empresa. Otras necesidades de capital, que también tiene una única inversión, ya que la misma es para 5 ciclos productivos. Las necesidades de capital por ciclo, que tiene una única inversión cada ciclo. Y los costos de gastos de operación por ciclo, que es una inversión por todo el ciclo productivo, teniendo en cuenta la etapa de producción y la etapa de ventas. En el total de la inversión se tuvieron pues unas consideraciones que son las siguientes. La asesoría y la constitución legal, el invernadero y sistema de riego para 5 ciclos, la materia prima por ciclo, los costos de operación por ciclo productivo, costos de operación por ciclo de ventas. La financiación de la inversión inicial se realizará a través de un crédito tomado con el banco agrario, el cual pues nos da las siguientes condiciones. Porcentaje de capital a financiar con un 70%, la tasa efectiva anual con un 12%, plazos a un año o en meses serían 12 meses, el tiempo de grasa en meses serían 6, y el tipo de amortiguación que sería en cuotas iguales. El diferencial del 30% de los recursos serán financiados con recursos propios, con un costo de capital del 15% efectivo anual. De esta forma pues las fuentes de financiación quedan como se expone en la siguiente tabla. Lo que es recursos propios pasa de 15%, 30% y el crédito con el banco agrario del 12,2% que cubre el 70%. El presupuesto de egresos contempla las salidas de dinero en las que incurre pues la empresa para operar mensualmente. En este pues se contempla lo que son las asesorías y constitución legal, el invernadero del sistema de riego que son para los 5 ciclos, la materia prima por ciclo, los costos de operación por ciclo productivo y por ciclo de ventas, el pago de intereses de crédito y el pago de capital por crédito también. En el presupuesto de ingresos se tienen pues las consideraciones de lo que es el precio de venta, lo que es la proyección y lo que son los ingresos por año. Bueno, con este estudio se logra evidenciar que los ingresos son superiores a los egresos y pues la operación por ser rentable se logra el escenario que se está presentando en este estudio. Entonces vamos a hablar del estudio económico ahora del proyecto donde se va a presentar el valor presente neto, que es el valor de los flujos en efectivo proyectados descontados del presente y es un método que es financiado y utilizado para evaluar la rentabilidad de las inversiones y proyectos propuestos como se logra ver acá en el comportamiento de los recursos en el horizonte del tiempo de 1 a 3 años donde se ve la utilidad bruta en venta, en la utilidad operacional, utilidad antes de impuestos y la utilidad neta. Y para calcular el valor neto actualizado pues se establece el valor de recursos invertidos en cada periodo analizado en caso de los 3 años. Para la tasa interna de retorno vemos un cálculo de la rentabilidad porcentual del proyecto que se aplica con la fórmula de la tasa interna de retorno disponible y teniendo en cuenta en este caso la inversión del proyecto y el comportamiento de los ingresos y egresos en cada periodo. Y la relación del costo-beneficio. Este indicador permite conocer por encima o por debajo si está la generación de ingresos respecto a los egresos de cada empresa, es decir, por cada peso que se destine a la empresa, la empresa a la operación, cuántos pesos puede ingresar a la empresa. Entonces, como conclusión a esto, de acuerdo al resultado anterior, se logra observar que la empresa tiene una relación mayor a un peso, es decir, está generando 139 pesos por cada 100 pesos invertidos en la operación. Como conclusión, el proyecto funciona. Escrencia. ¿Qué es el proyecto natural Э 2. 3 ¿Qué es el proyecto Uzviario? Gracias.